hola hola amigos como van todos bienvenidos al canal en este nuevo vídeo les voy a explicar cómo se dice laurel en inglés presta mucha atención ya que vamos a repetir la palabra varias veces así aprendes cómo se dice bueno laurel en inglés se dice laurel vamos a escuchar la palabra bueno amigos como pudieron escuchar laurel en inglés se dice laurel y bueno eso fue todo espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo vídeo chao chao